El helicóptero en el que viajaba el gobernador Manuel Velasco Cobello registró una falla, por lo que aterrizó de emergencia, informaron fuentes oficiales. Según Radio Fórmula, el aterrizaje forzoso se debió a una falla en el almacenaje de aceite hidráulico, esta es la primera información que se dio a conocer por parte de Noque Hernández Cruz, jefe del gabinete de Manuel Velasco Cobello. Reforma indicó que Velasco Cobello se dirigía a los municipios de Simojovel y Pueblo Nuevo Solistaucán, zonas en las que arrancaría una gira de trabajo, cuando la aeronave Bay 12 con matrícula 90 TGZ reportó pérdida de aceite, y de inmediato se activó un sensor que obligó al piloto a descender en una zona no registrada. Afortunadamente, el aterrizaje se dio sin complicaciones, y Velasco y su equipo de trabajo abordaron otro helicóptero para continuar con los compromisos planteados en su agenda. El incidente ocurrió justo un día después de que Manuel Velasco retomara sus actividades como gobernador de Chiapas para concluir su administración, pues recordemos que solicitó una licencia ante el Senado de la República. Según publicó en sus redes sociales, Manuel Velasco encabezó hace unas horas la mesa de seguridad con corporaciones federales y locales para seguir atendiendo una de las prioridades de su gobierno. Almohadilla en vivo. Encabezé la mesa de seguridad con corporaciones federales y locales para seguir atendiendo una de las prioridades de mi gobierno, la seguridad. Posted by Manuel Velasco Coelho on Wednesday, September 5, 2018 Hasta el momento se desconoce el estado de salud del gobernador de Chiapas, y de las personas que viajaban con él, Inyanaín y Manuel Velasco han escrito sobre el accidente en sus redes sociales, con información de Radio Fórmula, Reforma y Notas. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.